Gracias, señora consejera. La siguiente pregunta está formulada por el señor Tirado Vasco. Su señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, ayer nos acostamos con exclusiva. Habló usted del plan autónomos y habló de fecha. Bueno, fecha, fecha. Quizás abril, quizás mayo, quizás… Además, exclusiva de las que a ustedes les gustan, con medios, fotos y micrófono. En el DOE, que a ustedes les gustan, el de la prensa y el de los anuncios. Pero no en el DOE, que los autónomos y empresarios esperan, que es el diario oficial de Extremadura, que es ahí donde se hace la política. Y que es ahí donde se mejora la vida de los ciudadanos. De hecho, esta exclusiva que dio usted ayer, sin una sola medida, solo con dos datos ambiguos de fechas e importe global, no solo viene precedida por la pregunta que nosotros traemos hoy aquí a pleno, que lleva ya días registrada, sino que, además, viene por la preocupación de las asociaciones de autónomos por la caducidad de este plan y la falta de uno que les sustituya. Y así se lo han transmitido a ustedes. Ustedes. Ustedes funcionan a rastras. Ya todo el mundo le ha pillado el truco. Van a rastras en vez de ir por delante, como se les ha pedido y como se les espera de ustedes. Sin esas dos premisas, ustedes no se ponen a trabajar o, por lo menos, a decir que están trabajando, que es, al fin y al cabo, lo que ustedes dijeron ayer, pero con fuego de artificio. Por lo que le vuelvo a preguntar. ¿Cuándo tienen previsto, desde la Junta de Extremadura, convocar las nuevas ayudas a autónomos? Muchas gracias. Gracias, señor Tirado. Tiene la palabra para la respuesta el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital. Señor Santamaría. Muchas gracias, presidenta. Señorías, desde que entramos en el Gobierno no hemos hecho otra cosa que trabajar, pensar y diseñar los nuevos decretos que van a cambiar Extremadura. Perdón. Y uno de esos decretos en los que venimos trabajando es el nuevo decreto dirigido a los autónomos, un decreto de ayudas reales al autoempleo. Y digo reales porque es un decreto que estamos diseñando de la mano y con la colaboración de las diferentes asociaciones de autónomos. Por tanto, va a ser un decreto muy pegado a la realidad y a las necesidades de los autónomos de nuestra región. En breve, estaremos en condiciones de darlo a conocer, como hicimos ayer con el decreto de empleo estable o indefinido. Teniendo en cuenta los plazos y los tiempos, las ayudas a los autónomos extremeños se publicarán en torno al mes de mayo. Ese es nuestro deseo y el calendario que manejamos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Tirado. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, el plan de autónomos tenía una caducidad y era a mediados del mes pasado. Algo que tanto nosotros como las asociaciones y organizaciones de autónomos nos hemos encargado de recordar de día a día. Y precisamente para que esto no pasase, para que no hubiera un periodo en el que los autónomos no tuvieran ayudas, por mucho que después sea retroactivo. Bueno, mire, otros anteriores gobiernos también han dejado caducar planes, pero no sé cuál será su aspiración de este Gobierno y cuál será su paso por esta consejería. Pero yo voy a decir, por lo menos, cómo creo que debería ser, y es que es la de mejorarla del anterior Gobierno. Sabemos que no estaría fácil, pero ustedes están aquí para ello. Al igual que nosotros, estaremos para mejorar su trabajo en la legislatura que viene. Es lo mínimo que un nuevo Gobierno debe aspirar. Tienen una gran base de plan de autónomos, que es el anterior. Trabajen sobre él, mejórenlo, cumplan con sus promesas electorales, como es la cuota cero para los autónomos que no estén por encima del salario mínimo interprofesional. Y nosotros estaremos aquí para aplaudirle y para… Gracias, señor Tirado. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señorías, este Gobierno no silencia ayudas ni va a aplicar recortes de ningún tipo a los autónomos, tal y como declaró el señor Ferreira en la rueda de prensa de valoración del paro del pasado lunes, donde no sabemos de dónde le salió esa creatividad, pues dijo que había una exclusiva y es que el Gobierno de María Guardiola iba a eliminar el plan de autónomos. Llama la atención, además, de estas invenciones, el nerviosismo y la ansiedad que transmiten y que no tenían cuando gobernaban y que ahora les produce el hecho de no tener noticias sobre las ayudas a autónomos. Miente también el señor Ferreira diciendo que no convergemos cuando convergemos en todo, desde que gobierna María Guardiola en jóvenes, en empleo de mujer, en todo. Miente también, perdón, en cuanto al autoempleo, que ustedes están criticando, que es que ha caducado el 14 de febrero, ha caducado el decreto de autónomos. Ustedes, desde abril del 22 a febrero del 23, no convocaron ningún tipo de ayudas, es decir, transcurrieron diez meses sin ayuda o convocatoria alguna. Dice que tengo que mejorar la gestión del anterior Gobierno, pues le aseguro que la vamos a mejorar, porque el decreto va a estar en la calle en mayo. Es decir, nos están exigiendo en quince días algo que ustedes tardaron diez meses en hacer. Siguiendo con las ayudas a autónomos, la ayuda a cuota cero no es para suplir o anular otro tipo de ayuda a los autónomos, como dijo el señor Ferreira. Fue parte del decreto de una medida urgente que pusimos en marcha nada más, llegar al Gobierno, un compromiso de la presidenta María Guardiola del programa electoral y de las primeras acciones de Gobierno de los 100 días. La misión de la cuota cero, además de un compromiso electoral cumplido, fue disminuir el número de autónomos en la región, que, por cierto, el último mes ha habido una subida de 543 autónomos, la gran mayoría mujeres, concretamente 309. Por supuesto que habrá un plan de autónomos y fíjese si lo vamos a mejorar, que va a pasar de 28 millones a 50 millones. Va a incluir novedades en el sentido que marca la IREF y tratando de mejorar la duración y calidad en el empleo. Nada más, pues no me queda tiempo. Trabajamos para conseguir riqueza. Gracias, señor consejero.